Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a vuestro momento informativo del día de vuestro club, de ese club al que amáis. Todos amamos, evidentemente. A este Barça, un montón de cosas. El Barça va a recurrir una vez más el tema de la sanción de Lewandowski. Hay ya nombres que se van descartando para el mercado de fichajes que ya está hirviendo. Sabéis que el Barça ha vuelto esta semana al trabajo y como el Barça no para y nosotros tampoco, pues os lo vamos a contar todo. Además, hoy juega España a las 6 de la tarde contra Marruecos en un partido que se prevé totalmente cardíaco. Déjame en los comentarios qué piensas que va a suceder en ese partido. Así que, quédate hasta el final, like, suscríbete, porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en este nuevo vídeo, nueva entrega de las Más que Noticias. Sí, señoras y señores, el Barça no se ha quedado conforme y como no puede ser de otra manera, va a presentar recurso, va a recurrir a otras instancias para apelar la sanción de Lewandowski. Tras la negativa del comité de apelación, la entidad catalana, nuestro amoroso club, va a llevar el caso al TAT, el Tribunal de Apelación Deportiva, creo que es, o de Administrativo del Deporte, algo así. Bueno, quieren hacer esto porque, evidentemente, se sienten totalmente perjudicados. Recordad que se perdía el derbi, Lewandowski de mantener la sanción y también el partido contra el Atlético de Madrid y el Barça está reuniendo ya pruebas, alegatos, propiamente dicho, porque al final tienen varias pruebas consistentes y consolidadas en las que pueden reforzarse. Ejemplos de otros futbolistas a los que no se ha sancionado con gestos bastante más graves, declaraciones de entrenadores, e inclusive también las conversaciones en las que se ve como Lewandowski explica que este gesto iba dirigido al entrenador y en el que es un gesto que se usa bastante no solamente en Polonia, sino también en Alemania para decir que la actitud que está teniendo una persona puede ser altiva. Hay que decir, y cabe recordar, que es la primera vez, o de las primeras veces al menos que yo recuerdo, o que en el Barça, se recuerde que se pone directamente en una, digamos, acta arbitral, directamente, que es una falta de respeto o una desconsideración. Que sepáis que los árbitros tienen que explicar en el acta lo que ha sucedido. Por ejemplo, si les insultan, ellos no ponen, me han insultado, ponen, desde la grada han propinado palabras tales como tal. Y es el tribunal de arbitraje y justicia, como narices se llame, el que decide qué hacer con eso. Es un caso muy recurrente y demasiado extraño que esta vez el árbitro en el acta pusiese, Lewandowski ha hecho gestos claros de desaprobación. No, no se escribe así, así que desde la redacción del acta ya hay algo que es totalmente raro. El árbitro debería haberse ceñido en poner estos gestos que hizo Lewandowski, ¿no? O sea, Lewandowski mientras se marchaba, se señaló la nariz y se la subió para arriba. Por ejemplo, esto hubiese sido lo correcto. Que sepáis que no está correctamente redactada el acta y que a eso también se va a agarrar el Barça. O sea, pase lo que pase, que yo creo que no nos van a rebajar la sanción, que sepáis que está mal redactada el acta. Ronald Aujo, que se ha quedado sin Mundial, entre comillas, ha ido pero no ha podido ni jugar. Y encima Uruguay ha estado eliminada pronto. Ha pronunciado en Instagram unas palabras tristes, pero también de aliento para su selección por no haber conseguido jugar ni siquiera un partido. El defensor ha dejado un sentido mensaje a todos los seguidores y gente del pueblo uruguayo que, pues evidentemente, han sentido y han sufrido la derrota tal y como los futbolistas. Se terminó el sueño mundalista. Triste por no poder ayudaros a mis compañeros y a mi país dentro de la cancha. Le metía más no poder desde el día uno de la lesión para intentar estar y ayudar. Faltó muy poco, pero no se consiguió. Gracias de todos modos y perdón a todo nuestro pueblo uruguayo. Vamos a volver y les daremos muchas alegrías. Con fe que siempre hay revancha para todo. Bueno, bonitas palabras de Ronald Aujo, que siempre demuestra estar muy conectado y muy ligado a todo lo que pasa. No solamente dentro del campo, sino siempre fuera también. Es un tipo que, aparte de su relevancia dentro de un campo de fútbol, luego demuestra siempre que siempre se acuerda de la afición, del Barça, de Uruguay. Es un tipo muy querido en Uruguay y muy querido en el Barça y por cosas como estas. O sea, es que es un tipo al que tienes que querer. Bueno, ya se va ilvanando un poco el camino para el tema Hendrik, el futbolista, la estrella, la joya del Palmeiras, la nueva joya de Brasil, que había gente como Ronaldo Nazario, que pedía inclusive que se llevaran al Mundial al nivel que está este delantero de 16 años. Y es que, según ha comentado Fabricio Romano, el Madrid podría estar a un paso de cerrar el fichaje de Hendrik por 60 millones de euros. Una cláusula que tiene estipulada en el contrato que tiene actualmente con el Palmeiras, que sería una cláusula de liberación o de alguna manera de desvinculación de contrato. Recordad que Hendrik acumula nueve goles y una asistencia en 14 compromisos en Primera División y Copiña, lo que arroja una media de gol de unos 65-67 minutos de juego. Un gol cada 67 minutos de juego. Es cierto, es cierto que hay bastantes clubes detrás, que el PSG ha hecho interés formal, que el Chelsea también llegó a estar muy cerca, el City y el Barça de alguna manera se lo han mirado un poco de lejos debido a que la economía no es la certera. Hubo presión, un poco de intentar hacer depresión por parte de Xavi, pero no ha surtido, al parecer, efecto porque esta nueva información asegura, a través de Fabricio Romano y el medio UOL, un medio UOL Sport que es bastante reconocido allí en Brasil, que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya tendría y habría decidido pagar esta cláusula de 60 millones de euros aconsejado por sus, válgame la redundancia, a sus consejeros. De hecho, la información dice, se espera que Hendrik se una al Real Madrid este mismo mes. El club ha decidido pagar los 60 millones que está pidiendo el Palmeiras y Hendrik quiere fichar, además, por el conjunto blanco. El acuerdo es ahora cuestión de tiempo que fase en las fases finales. Bueno, hemos perdido otro jugador, parece ser. No creo que el Barça pueda hacer absolutamente nada y es una lástima que otro talento y encima brasileño se marche al conjunto blanco, ¿no? Se nos escapó Vinicius, se nos escapó Rodrigo y ahora se escapará también Hendrik. Esperemos que salga Rana, al menos, ¿no? Que no salga bien. Tridente brasileño en el Real Madrid. Otro de los brasileños que la está rompiendo en el Mundial es Gabriel Martinelli, un futbolista que ha sido vinculado con el Barça muchas veces, muchísimas, por no decir otras, futbolista joven y que la está rompiendo en el Arsenal, pero que hay un hándicap dentro de toda la situación que está viviendo en el conjunto de Arteta. No es titular indiscutible, lo hace muy bien cuando juega, pero no tiene asegurado minutos de juego. Puede actuar como delantero centro y también como extremos, tanto izquierdo como derecho. Y el Barça, ojo al dato, se ha interesado por esa finalización de contrato. Podríamos decir que ha habido un sondeo bastante certero por parte del conjunto culé en saber qué tiene pensado Gabriel Martinelli de cara a su futuro. De hecho, se habla inclusive de que emisarios del club culé habrían intentado sondear qué postura tiene el Arsenal derivado a este futbolista, si le tienen planteado una renovación o no. Es cierto que con el Mundial que está haciendo seguramente se revalorice y que el Arsenal quiera o pretenda una renovación. Pero también es cierto que la gente y el propio futbolista buscarán lo mejor para su futuro. A día de hoy no ha renovado y el Barça podría tener una opción en un futbolista que es bastante interesante. A mí me gusta mucho, es muy bueno y es un futbolista del que se habla poco porque no es titular en la selección brasileña ni tampoco definitivo en el Arsenal, pero que cada vez que juega tiene una calidad, un desborde buenísimo. Mira, si no es Hendrik, pues que sea Martinelli. Más nombres y es que Serginho Dest podría ser la manera definitiva de pensar en el Barça definitivamente, otra vez válgame la redundancia, para decantarse por una venta directa. El Milan parece ser, según tienen los informes del Barça, activará esa cláusula de compra que tiene, no es obligatoria, es opcional y al parecer se quedará allí. Eso es, según transmiten tanto su entorno como el Club Cule. Confían en que se quede en el Milan después de alternar actuaciones en el Mundial buenas, semi buenas y bastante regulines. Parece ser que el Milan está considerando quedarse de manera definitiva con Serginho. En el caso de que no sea así, el Barça lo tiene en el mercado ya desde el día uno, no quieren a Serginho Dest en la plantilla y consideran que el Mundial ha servido para revalorizarse un poco. Muy mala imagen dio en el Barça, eso hizo que su precio bajase en picado. Ha alternado alguna titularidad, algún partido bueno con el Milan, no ha jugado mucho, con algunos muy malos. Y en el Mundial parece ser que como se ha sentado y ha sido un fijo, su valor podría haberse disparado un poquito. O sea, que sea lo que sea, o se queda en el Milan o el Barça lo tiene pensado vender. No vamos a ver a Serginho Dest con la camiseta del Barça en ningún momento porque el club no cuenta con él y él lo sabe. Más nombres, un argentino que está cotizando muchísimo en Qatar, que empezó como suplente pero que es titular indiscutible porque no tenía ningún sentido que fuera suplente. Enzo Fernández, mediocentro brutal, interior, pivote, lo que quieras. Un tipo que la rompió en River, que la está rompiendo en Benfica, que la está rompiendo en la selección argentina y que a través de este Mundial que está haciendo, que está siendo sobresaliente, parece ser que tiene los días contados en el conjunto Lisboeta. ¿Por qué? Bueno, porque hay varios clubes que se han interesado en él, el Barça entre ellos, Madrid, también algunos de la Premier. El Benfica, puesto que ya sabe lo que va a suceder, puesto que ve o prevé una buena puja de dinero, no va a permitir que la salida sea fácil. Sí salir, pero no fácil, así que van a apretar bastante a nivel económico. Y según confirman varias fuentes desde Portugal, el precio, os dije hace un mes, era de 60 millones. Están pidiendo ya 85 hasta 90 millones de euros. Un futbolista, repito, que no sé si lo ficharon por 30 millones o una cosa así, 85, 90 millones Enzo Fernández. Precio prohibitivo, no sé si para todos o para no, pero ya os digo yo que para el Barça sí. Así que podríamos decir con casi total seguridad, que salvo giro radical de los acontecimientos, Enzo Fernández queda totalmente descartado. Gran partido de Rafinha otra vez ayer con Brasil. Muy, muy buen partido del brasilero. Un partido en el que volvió a demostrar que, junto con Vinicius Neymar y Richarlison, son un ataque que da mucho miedo. Desbordan, bueno, es una pasada. Es cierto que no ha marcado, pero bueno, es que si solamente te fijas en lo que es el gol, pues te pierden muchas cosas, ¿no? Y es en la prensa brasileña, por ejemplo, ensalzan a diario la figura de Rafinha, que es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas del torneo. Acabó sin premio, Rafinha lo estuvo intentando hasta el final, intentar marcar su gol. Es normal, quiere marcar en una Copa del Mundo, pero eso no empañó un gran rendimiento en el que demostró nuevamente que no se entiende por qué en gran parte de los partidos ha sido suplente. No porque sea mejor o peor para que Dembélé, cada uno ahí a su gusto, y tenemos la suerte de tenerlos los dos en el equipo, pero sí porque se nota y destaca bastante más a nivel táctico, a nivel posicional y a nivel de entendimiento de juego que el francés. El francés es un futbolista más individualista, más regateador, de otro perfil, y Rafinha es un futbolista más de equipo, más de lo que está buscando Xavi. Hemos visto cómo, bueno, Vinicius también, hay que reconocerlo, bajan inclusive muchas veces por detrás del lateral para ayudar a defender a una Brasil que va aplastando a sus rivales. Más nombres. Hoy va de nombres el tema que sí, ya sabéis que ayer se habló de la operación salida, se han desvelado nombres, creo que ha sido Mateo Moreto el que lo ha contado. El Nápoles es el último en acercarse al futbolista del Barça. El Nápoles estaría pensando inclusive hacer una oferta en invierno. Ya, algo que el Barça, como ya os dije, pues como mínimo valoraría porque entiende que es un futbolista que de momento no está dando un rendimiento apto para el técnico. ¿Por qué hablamos de medio centro siempre? Porque el Barça busca, y en esa búsqueda que os estamos contando cada día, sabéis que el favorito de Xavi es Gundogan, Ilkay Gundogan. Malas noticias para Xavi y para el conjunto culé porque al parecer Gundogan, después de esa eliminación con Alemania, ya le ha transmitido a su entorno y a su representante que lo que quiere es renovar con el City. Parece ser que iba ligada un poco la opción a si seguía Guardiola. Guardiola renovado, así que casi con total seguridad Gundogan se quedará en el conjunto inglés. Otro de los futbolistas que quizás sí también se está revalorizando bastante en este Mundial es Memphis Depay porque venía de una lesión larga. Es cierto que hizo un muy buen año en el Barça, el primero, pero es verdad que poco a poco ha ido decayendo a nivel de minutos. Estamos viendo que también con minutos y con una clara posición de dominación del ataque un poco, es un futbolista que es muy interesante, muy participativo, goleador y además diferencial. Es un tipo que marca las diferencias. A ver qué tal, a ver qué tal se le da a Países Bajos, a Holanda en este Mundial. De momento le está yendo muy bien y a Memphis Depay también. Parece ser que Mourinho ha llamado de manera directa al futbolista holandés para interesarse sobre su futuro. Recordad que el Barça quiere darle salida en este mercado de invierno ya para sacar algo de cash, esperando que este Mundial haga el trabajo, ¿no? Haga el trabajo de ponerle un caché o un cartel un poquito más alto. Así que Memphis Depay con oferta en breves de la Roma porque Mourinho se ha interesado. Es cierto que Memphis Depay quizá dispara un poco más para arriba en cuanto a nivel. Sabéis que tiene oferta también del United, etcétera, etcétera. Veremos en qué caída pero estamos seguros que vamos a estar hablando de Memphis Depay largo y tendido. Y para terminar, como os recuerdo siempre, a las 6 de la tarde juega Marruecos contra España. Aquí estaremos para contaros todo lo que pase al término de una jornada mundialista que es y se prevé bastante apasionante. Más de 40.000 aficionados marroquíes parece ser que han viajado a Catar para intentar apoyar a su selección. Una selección que va a jugar prácticamente de local. Un partidazo seguramente en el que aquí vamos con España. Evidentemente con España de Pedri, de Gabi y de Luis Enrique. Lo que te he dicho antes déjame abajo a ver qué opinas cómo va a quedar ese partido. Te enseño esto, te hago un pelín de spoiler pero no te cuento nada más. Ya iremos contando más cositas. Déjame un buen like, suscríbete y abajo en los comentarios te leo como siempre. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.